Tu hija va a nacer, ok, tu hija va a nacer en este momento No lo puedo, me escucha de Nicolás, no puedo No lo muerto Este jueves a las 4.30, final, viernes, horas TK1 Tu hija va a nacer, ok, tu hija va a nacer en este momento No lo puedo, me escucha de Nicolás, no puedo No lo muerto Este jueves a las 4.30, final, viernes, horas TK1